Señoras y señores atentos Porque están llegando los amigos del Perú Y con la voz de oro De Apolinario Aguilar Quiero saber si todavía me quiere Quiero saber si todavía me amas Dímelo por favor chiquita Pero con tu mirada me desinulas Así Con tu sonorecita me estás engañando ¿Por qué me vayas tan? Por eso mismo estoy desesperado Dime por favor Ando pa' allá Camino por todos lados Así Sin hallar consuelo para mi tristeza Amor si esto mío no me hagas sentir Con mucho cariño Para mis madenas María Moroco Virginia Mamani Eso es compadito Vicente Quiste Mi esposa Irma Vamos ya Qué grande que goce Siempre con una cervecita amigo Apolinario Quiero saber si todavía me quieres Quiero saber si todavía me amas Dime si todavía me quieres Pero con tu mirada me desinulas Por eso mismo estoy desinulas Y con tu sonrisita me estás engañando Qué sonrisa tan embrujadora Por eso mismo estoy desinulas Por eso mismo estoy desesperado Estoy desesperado Ando pa' allá Camino por todos lados Por aquí y por aquí y por allá Me hagan subir Prudente Anaro es el culpable Porque su requinto, su arma, su violín, su bandolín, su guitarra Son melodías que nacen en el corazón Porque ellos son la dupla de oro Los amigos del Perú Y siempre con la voz de oro De mi gran amigo Apolo Apolinario Aguilar Tristan Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Muévete, 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 muévete Una cervecita para tomar Y otra cervecita para bailar Una cervecita para tomar Y otra cervecita para gozar Siempre grabando En la casa de las estrellas Estudio Valeriano Record De mi amigo David Valeriano Eso, el único El único fue es hombre Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Muévete así, muévete así La gran fuma Se merece producciones Vamos ya Sigue, sigue, sigue Gracias Perú